Este es un video resubido por Copyright. Es probable que ya hayas visto este video, así que desde ya, gracias por tu comprensión, y si no lo has visto, disfruta de la siguiente review. A ver, primero que nada, lo de siempre. Voy a marcar el minuto en el que comienza este top, por si alguien se quiera ahorrar todo esto. Pero aún así, de verdad, te recomiendo que escuches esta explicación previa para que tengas algo más de contexto sobre cómo hice este top, porque este top es diferente al top de hombres y al top de mujeres de Alicization. Pero bueno, poniéndonos en contexto, el tema con el nivel de las super cuentas entre ellas es bastante particular, así que creo que hay que aclarar algo antes de empezar. Si viste solamente el anime y viene alguien que leyó las novelas y te dice, mira, las novelas se dice que Stacy es más fuerte que Terraria, o algo así, eso es completamente falso. Las personas que estén viendo este video y hayan leído las novelas estarán de acuerdo en esto. No sé si el autor habrá dicho algo después en alguna entrevista o lo que sea, pero en las novelas jamás, jamás afirma que una super cuenta sea mejor que otra. Y de hecho, el autor es muy poco explícito con este tipo de cosas. Lo más explícito que dice en la novela en cuanto a las super cuentas o dioses es la función que tiene cada una. La super cuenta número uno, la de Stacia, puede cambiar la geografía del mundo. La super cuenta número dos, la de Solus, puede destruir o atacar a unidades móviles, que además puede volar de forma infinita. La super cuenta número tres, Terraria, puede regenerar su propia vida y la de otras personas u objetos de Underworld. La super cuenta número cuatro, la de Vector, puede manipular la flag light de los humanos de Underworld. Y con esto puede también modificar los recuerdos y modificar la posición del objetivo. Y por último, la super cuenta número cinco, si es que se puede llamar así, es Lunaria, la diosa de la luna, que tiene el poder de controlar los sueños de los habitantes de Underworld. Ahora, a pesar de que cada cuenta tenga su función específica, todas las super cuentas pueden pelear. Sin embargo, como la base de la cuenta es diferente, es normal que alguna tenga más habilidades ofensivas, por así decirlo, o defensivas que otra. Pero como mencionaba antes, aparte de esto, el autor nunca menciona si una super cuenta es mejor o no que otra. Pero como aclaración, eso no quiere decir que la novela no nos arroje ningún dato de por ahí interesante que nosotros podamos recoger para armar un top. Además, antes de empezar, quiero aclarar que en algunos puestos influyó las habilidades de la super cuenta y en otros casos influyeron las habilidades del usuario. Así que ahí les voy a ir argumentando y todo eso. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al top. Bueno, Lunaria. No tengo nada que decir de esta diosa. Es decir, por más que la wiki a la nombre como una super cuenta y que es la número 5, la verdad es que en las novelas de Alicization solamente se menciona una vez como diosa, pero nunca se dice que Rath tenga esa super cuenta registrada. Así que bueno, a lo mejor sí es, pero no me consta e incluso si realmente fuera una super cuenta, la verdad es que aparte de que nos digan que puede modificar los sueños, no sabemos cómo lo hace exactamente. Así que sí, entra en el top, pero solamente por cumplir. Lifa como Terraria está en este puesto porque literalmente creo que no supera ni a Asuna como Stacia ni a Sinon como Solu. Si hablamos como super cuenta, las habilidades de Terraria parecen ser mucho más funcionales que las de Stacia, por ejemplo. Pero honestamente creo que Asuna es muy superior a Lifa, así que creo que ahí entraría a jugar más la habilidad del individuo que los poderes de la super cuenta. Pero honestamente me costó mucho ubicarla porque creo que esta es la super cuenta más difícil de ubicar en este top, por esa regeneración infinita que tiene, ya que esta es la única super cuenta que puede spamear su habilidad especial y combinarla además con las habilidades que tenga el usuario. Pero a pesar de esto, como dije en el top de mujeres que Asuna la castigaba las desventajas de la super cuenta, creo que aquí es al revés, es decir, Lifa es la que termina castigando a Terraria. Ahora, eso no quiere decir que Lifa sea débil, pero siendo este un top reducido solamente a 4 o 5 personajes, honestamente no creo que supere a los otros 3 que están más arriba. Lo que pasa con Gabriel como Vector es bastante peculiar, y es que Gabriel como Vector es solamente encarnación y nada más. Como Subtalizer ya mencioné en el top de hombres, que para mí es más poderoso que Kirito y que prácticamente todos. Pero como Vector, el personaje como dije es solamente encarnación. Si el personaje es fuerte físicamente es porque de las 4 super cuentas, la de Vector es la que tiene el equipo de mejor calidad, y en cuanto a número, la cifra de vida que tiene es la más alta de todos. No confundir con Terraria que tiene regeneración infinita de vida, no es lo mismo. Ahora, ¿por qué es esto? Esto es por la función de cada super cuenta. Todos los dioses de Underworld pueden atacar, como dije, pero los únicos que tienen una intención más hostil en su creación son Solus y Vector. De Solus es porque literalmente es una cuenta de ataque, y de Vector es porque la función era literalmente asaltar a la gente. Y no me refiero a robarle la cartera como cuando Sasuke le quería robar la cartera a Danzo, sino que la función de Vector es asaltar a la gente para modificar sus recuerdos y la posición en el mapa, por así decirlo. Y es por eso que en el mundo humano no hay nadie que adore a Vector, no es solo porque sea el dios de la oscuridad, sino porque es el único que quizá tiene intenciones más hostiles contra los mismos humanos. Y esto es diferente con Stacy, Solus y Terraria, obviamente. Ahora, al tener que asaltar a la gente, Vector necesitaba mejor equipo y más vida. Y además, Vector tiene una habilidad pasiva, o una habilidad por defecto, que lo hace inmune a cualquier arte sacro. Así que los artes sacros no servían con Vector, sin importar cuál fuera. Así que sí, si Alice, por ejemplo, en la guerra le hubiese dado con ese arte sacro, con el que incineró a un montón de gente del Dark Territory, a Vector no le habría hecho ni cosquillas. No porque el personaje sea solamente poderoso, sino porque la pasiva lo hace inmune a ese tipo de cosas. Además, Vector puede atacar directamente la flag light de la gente y editar los recuerdos sin siquiera ejecutar ningún arte oscuro para reubicar a los humanos de Underworld. Ahora, es cierto que esta es una habilidad muy poderosa, pero Gabriel nunca la utiliza. En vez de eso, la habilidad de Vector se combinó con la encarnación propia de Gabriel. En la novena nos dicen que la combinación del poder de Vector y la encarnación de Gabriel multiplicó el efecto de los poderes de Vector de una forma única que nadie se había imaginado. Así que ahora, en vez de modificar los recuerdos, lo que hacía Vector consistía en absorber la conciencia de las personas, incluso sin utilizar ningún arte. Es por eso que el mismo Gabriel lo hace de forma inconsciente. Y es importante aclarar este punto. Gabriel Miller, como Vector, ojo, como Vector, hacía esto de forma inconsciente. ¿Y por qué lo repito tanto? Pues porque en el anime, cuando Vector atrapó a Alice, Vector estira la mano y la deja inconsciente con su encarnación. Ahora, esto hizo ver como que Vector sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero en realidad, Vector ni siquiera debió haber mirado a Alice cuando la atrapó. Así que bueno, como él hacía esto inconsciente y absorbía la conciencia del alma del suponente, también era como que lo ponía en modo de suspensión y al final el oponente perdía la noción del tiempo. Pero eso es todo. Es decir, es una habilidad muy poderosa, pero Gabriel como Vector no sabía utilizar dicha habilidad. De hecho, recién empieza a experimentar un poco en la pelea contra Berculli, pero la perfeccionó como Subtalizer. Así que si dejamos su habilidad como imperfecta y lo ponemos a pelear contra Sinon, persona que peleó muy bien contra él, pero como Subtalizer cuando ya tenía la habilidad dominada, yo creo que tranquilamente Sinon le volaba la cabeza a Vector. Y si lo ponemos a pelear con Asuna, yo creo que Asuna también le podía ganar. Como dije en el top de hombres más fuerte de Alicization, que por cierto, te lo dejo arriba a la derecha de tu pantalla así como jugando. Pero bueno, volviendo al tema, como dije en ese top, Vector ya no se trataba solamente de habilidad de espada porque su encarnación era muy complicada. Así que para derrotarlo hacía falta otra cosa, y esa otra cosa era experiencia. Porque ahí Berculli lo superaba en habilidad de espada, pero la encarnación le estaba complicando la vida. Así que ¿qué necesitó ahí que no tenía los demás? Pues experiencia. Con la experiencia Berculli le pudo ganar. Obviamente su técnica estaba rotísima, pero el principal factor fue su experiencia. Y honestamente yo creo que Asuna tiene eso también. De hecho tengo un video pendiente donde voy a explicar la frase de Berculli cuando él mencionó que Kirito tenía la misma experiencia que él, o incluso mayor. Voy a hacer ese video así que estén atentos al canal. Pero volviendo al tema, tal vez la gente casi ya no se acuerde porque Asuna prácticamente no hace nada en toda la franquicia. Lo último de Asuna fue, antes de Alicization obviamente, fue la pelea contra Yuki, pero después de eso no hizo prácticamente nada más. Y así es prácticamente con todas las mujeres en Sao. Pero bueno, a pesar de que quizá muy poca gente se acuerde, Asuna es una persona muy analítica. Y esto contrasta a Arto con su estilo frenético de pelea. Pero a pesar de eso ella lo sabe combinar bastante bien. Así que creo que sí, ella sería capaz de hacerle frente a la encarnación de Vector. Además tienen parámetros similares como Super Cuenta. Así que yo creo que Asuna de verdad le habría ganado. Ahora, ¿qué pasa con Lifas? La verdad es que en Alicization, tal vez hay mucha gente que no se ha dado cuenta de esto, pero yo sé que hay gente que sí. En Alicization es cuando más información obtenemos de Lifas en cuanto a combate. Estoy hablando de uno de los últimos arcos de Sao de toda la franquicia. Y estamos hablando también de que Lifas recién salió en la primera temporada. Fue una de las primeras mujeres aparte de Asuna que apareció en Sao. Pero recién ahora tenemos más información. Desde que salió hasta ahora, jamás la vimos pelear sola. Ni siquiera en Fady Dance, cuando apareció, tuvo una pelea contra alguien que hayas resuelto por sí sola. Y de hecho, en la guerra, aparte de matar a D.I.L., es cierto que Lifas hace mucho en la guerra, pero no tuvo ninguna pelea contra un oponente digno que nos arroje los datos de que tan hábil es. Honestamente, yo sí considero que Lifas debe ser muy fuerte. Pero esto es más que nada por una percepción mía, una percepción personal que tengo del personaje, que por algo concreto que el autor nos haya dado en todas las novelas. A ver, aquí empieza la polémica. Voy a argumentar lo mejor que pueda esta parte, porque yo sé que esta parte es bastante extraña para algunos, y para otros no, pero para algunos es bastante extraña, así que le voy a argumentar lo mejor que pueda. Siempre he pensado que lo que hizo el autor con Asuna en la guerra fue muy injusto, y claro, le dio una gran entrada, una entrada espectacular, pero la habilidad que le puso es más una espada de doble filo que otra cosa. La habilidad está rotísima, de verdad, está rotísima. Es una victoria casi segura a menos que puedas volar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues porque no sabemos si Asuna puede o no modificar el cielo. Lo lógico sería que sí pueda, pero en ningún lugar se dice o se insinúa algo así. Por lo tanto, tenemos que asumir que no sabemos si se puede o que literalmente no puede. Pero bueno, como dije, la habilidad está rotísima y hasta cierto punto entiendo que el autor le metiera a ese limitante. ¿Por qué? Porque imagínense si Asuna pudiera spamear esa habilidad y pudiera abrir el cielo y toda la cosa que se le ocurra. De verdad, este top habría durado menos que el pasado de Jiren en Dragon Ball Super. Ahora, no sé si era necesario que el limitante fuera la presión mental en el usuario. Es decir, tiene su lógica, pero pudo haber sido otra cosa. Ahora, por si no lo saben, cuando Asuna ejecuta su habilidad, es como que toma los datos de lo que va a modificar y lo transfiere a su propia flag light, o sobre su alma, para que se entienda mejor. Por lo tanto, al poner tantos datos sobre su alma, se hace demasiado denso y pesado para el usuario, generando una presión mental enorme. O mejor dicho en cristiano, se le sobrecalienta el cerebro. Es como ponerse el NerveGear y desconectar el enchufe y conectarlo cada dos segundos. Algo así. Ahora, ¿qué pasa con esto? No sería tanto problema si solo sintiera esta gran presión y luego descansara. El problema con Stacia es que esta presión mental es acumulable. Es decir, cada vez que utilice la manipulación geográfica, la presión mental va a ir siendo mayor y mayor y mayor. Y por lo tanto, el dolor que sienta el usuario será peor e incluso puede quedar hasta con un daño cerebral permanente. Así que sí, imagínense si Asuna fue a salvar a Kaneki, que estaba con el cerebro frito, y que ella también termine con el cerebro frito. Sería como para noquearla mismo con, no sé, un sartén o algo así. En la novela, cuando Asuna utiliza la manipulación geográfica, siente un fuerte dolor de cabeza, y bueno, en el anime también se vio cuando entró. Pero después, cuando ejecuta esta habilidad, por segunda o por tercera vez creo, en la novela se dice que Asuna sintió tanto dolor que casi queda inconsciente ahí mismo. Para que sepan de qué estoy hablando, esto ocurrió en el episodio 12 del anime, cuando llegan esos soldados de armadura roja y todo eso, y Asuna los bloquea con rocas, pues eso. Ahora, en el anime no se menciona casi nada de la desconexión de Asuna, así se le muestra con dolor de cabeza, pero nada más. Ahora, por todo esto que mencioné, es que digo que incluso si hubiese alguien que hubiese utilizado a Stacia antes que Asuna, que no hay nadie más, pero si hubiese existido alguien así, esa persona tampoco habría podido crear Underworld entero, porque incluso Asuna, como mucho, podía utilizar la habilidad de Stacia como 4 o 5 veces, así que es imposible que alguien tenga la resistencia mental suficiente para crear Underworld entero. De hecho, la única razón por la que Asuna puede utilizarla tantas veces es porque es Asuna, que es... bueno, iba a decir la protagonista, pero yo creo que ni el autor sabe quién ya es la protagonista de este anime o... novela ligera, lo que sea, lo que sea. Ahora, la desventaja está justificada y está bien argumentada, pero como decía, no creo que fuera necesario que fuera esta desventaja, porque al final castiga demasiado a Asuna, de verdad, la castiga demasiado. Creo que tranquilamente la desventaja pudo haber sido, no sé, que necesitara reunir demasiado poder sagrado, y que para eso se tardaran, no sé, unos 5 a 10 minutos, incluso, cada vez que quiera usarla. Ya con eso, yo creo que se cumplía la idea del autor de mantener controlada a Stacia, sin que se le rompiera la guerra, y sin que Asuna se le partiera el cerebro en 8 partes. Ahora, lo voy a seguir argumentando después, pero si ponemos a Asuna como Stacia contra Sinon como Solus, personalmente creo que Solus le termina ganando. Digo en su mejor condición, porque obviamente, si ponemos a Sinon como Solus de noche encerrada en una cueva, yo creo que hasta Recon le pega como 2 o 3 castañazos. Pero bueno, mejor sigo con esta explicación en el puesto número 1. Sinon, como Solus, también tiene un uso limitado de su arco, pero la diferencia es que ninguna habilidad la pone en riesgo de desconexión, ni tampoco la noquea. De hecho, si bien Sinon no puede ejecutar de forma simultánea ese ataque a gran escala que hizo cuando entró Underworld, eso no quiere decir que no puede atacar después. ¿A qué me refiero? Si hablamos de las limitaciones de Sinon como Solus, Giga solamente menciona que necesita recursos del ambiente para poder utilizar sus habilidades de ataque, y le dice que no tendría problemas para recargar su arco de día. Eso nos da a entender que de noche sí tendría problemas con el arco. Ahora, esto es algo que perjudica a Solus por ser la diosa del sol, obviamente, y cómo reúne el poder y todo eso, pero también se aplica a todos los habitantes de Underworld. Recordemos que en la primera parte de Alicization, cuando Alice y Kirito estaban escalando la torre de la iglesia, Alice menciona que todos tienen problemas para reunir poder sagrado durante la noche debido a la obvia falta de sol, y que si quería ejecutar un arte sacro, como construir una barra de acero creo que estaban utilizando, ya ni me acuerdo, solamente iban a poder hacer una cada una hora de noche. Así que sí, todos tienen problemas para reunir poder sagrado. Si hablamos de otra limitación, ya sea de noche o de día, es que Solus solo puede ejecutar ese disparo a gran escala cada dos o tres minutos. Pero de aquí hay que aclarar dos cosas. Primero, Giga nunca le dice a Sinon que ella no pueda volar de noche, así que se debería entender que la habilidad de vuelo de Solus se puede ejecutar a cualquier hora, sea de día o sea de noche. Y lo segundo es que Sinon debe esperar esos minutos para volver a atacar de esa forma, pero eso no quiere decir que Sinon solamente puede atacar cada tres minutos, son dos cosas completamente diferentes. No sé si me estoy explicando. Es decir, ese cooldown solo es por si ella quiere atacar con su máximo poder, pero sí puede ejecutar ataques de menor nivel antes, antes de esos tres minutos. Y ojo, son bastante fuertes. Luego de que Sinon saluda a Asuna, vuelve a atacar con el arco solamente con el 20% cargado, es decir, el 20% de su máximo poder. En la novela se menciona que ese ataque con el 20% es capaz de explotar un tanque. Así, así derrota está la habilidad de ataque. ¿Y de dónde saco que es un tanque? Pues en la novela se dice específicamente que con esta cantidad de poder, es decir, con el 20%, Sinon tenía el poder destructivo similar al de un misil antitanque, y que este ataque podía alcanzar objetivos en un radio de 10 metros. Es decir, con el 20% puede hacer bolsa un tanque, imagínense. En la novela no se especifica si son dos o tres minutos de espera para el máximo poder, pero ok, pongamos que son tres minutos, poniéndonos en el peor de los casos. Es decir, 180 segundos. Eso quiere decir que Solus puede tener el poder destructivo de un misil antitanque cada 45 segundos. Y si tiene ese poder, para destruir un tanque yo creo que tranquilamente puede herir a un personaje de esta guerra con el 10% de poder. Es decir, sobre unos 22 segundos. Así que ya con ese poder puede herir a alguien. Ahora, según mi opinión, Asuna y Sinon son superiores a Lifa. Y si ponemos un versus entre las dos, fuera de Underworld, ojo con lo que digo, fuera de Underworld, yo creo que Asuna es superior a Sinon. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que Asuna le gane tomándose un juguito, pero sí creo que Asuna es superior a Sinon. Pero bueno, lamentablemente si nosotros las trasladamos a Underworld, yo creo que Sinon le gana. ¿Por qué? Pues por su super cuenta y por la encarnación. Primero, la habilidad de Asuna como Stacia sería la más rota de las tres, si no la dejara al borde del coma después de usarla tres veces. Segundo, la única limitación de Sinon es en cuanto a recursos, pero en ningún lugar se dice que no puede lanzar flechas con el poder de una flecha normal, spameando cada dos segundos. ¿Por qué? Porque Giga menciona ese problema solamente respecto al ataque con el Ark con su máximo poder, pero nunca menciona que de noche no puede ejecutar ningún ataque, incluso si este ataque es con un 10 o un 5% de poder. Tercero, en cuanto a las super cuentas de dioses, las habilidades del arma de Stacia y las de Vector son las que tienen menor rango de todas. Porque si hablamos de Stacia, aparte de la manipulación geográfica, las habilidades de Asuna como Stacia son todas cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues porque la super cuenta de Solus puede volar de forma infinita, y su eficiencia es similar a la de tres dragones. Recordemos que casi alcanza a Berculi, quien iba alternando entre tres dragones. Así que sí, al menos en cuanto a vuelo, la estamina de Solus parece ser infinita. Cuatro, el daño cerebral de Stacia es acumulable. Es decir, no es solo que le duela la cabeza, sino que además cada vez va a ser peor. Por lo tanto, ya en la cuarta o quinta vez que utilice su manipulación geográfica, dejaría casi knockout al usuario o incluso la puede desconectar. Así que viendo esto, si vamos a las habilidades técnicas de Sinon y Asuna, la verdad es que Asuna tiene un estilo mucho más directo y frenético para pelear, mientras que Sinon, como francotiradora, no tiene ningún problema en esperar hasta que se dé una buena apertura. Así que para ganar, Sinon solamente necesitaría llevar la pelea a un duelo de desgaste y le ganaría. Además, lo de Asuna en cuanto a encarnación prácticamente no existió. Asuna casi no hace nada con su encarnación. Lo único que hizo Asuna con su encarnación fue curar el brazo que perdió y eso sería todo. Quizá utilizaba su encarnación también para utilizar la manipulación geográfica, pero nada más que eso. Por otra parte, Sinon fue capaz de transformar su arco en un fusil con su encarnación. A ese nivel. Así que sí, para terminar, poniendo el contexto de todo, si las super cuentas de Underworld fueran dioses, literalmente dioses, este Aisha sería la más rota de todas. Si hablamos de habilidad de espada, ninguno de los que estaban utilizando las super cuentas le gana a Asuna. Asuna es superior a Lifa, es superior a Gabriel y es superior a Sinon en habilidad de espada. Si vamos a artes sacros, ninguno utiliza artes sacros porque tiene su lógica. Es decir, están recién entrando, sería ilógico que ya supieran utilizar artes sacros. Si vamos a encarnación, Sinon es la mejor de todas y después de ella vendría Gabriel Miller con Vector. Pero si vamos a super cuentas y a todo en general, yo creo que la super cuenta de Solus le saca ventaja porque las limitantes que tiene no son determinantes. Es decir, el personaje puede jugar muy bien con los tiempos y eso. Así que no es algo determinante como lo de Asuna que literalmente la desconecta si la utiliza cinco veces. Y de hecho, si no la desconecta, le fría el cerebro. Así que de verdad la castiga mucho. Y si hablamos de Terraria, creo que es Lifa quien termina castigando a Terraria. Así que nada más, este ha sido el top de super cuentas de Sao Licensation y World of Underworld. Si tú crees que una super cuenta pudo estar más arriba en el top, déjalo en la caja de comentarios. Como digo, a mí nunca me molesta eso, así que podemos compartir y todo eso. Así que no hay ningún problema. Gracias por ver este video y los espero en mi próxima review. Van a venir más cosas de Sao y también de otros animes que tengo pendiente. Así que atentos al canal. Antes de que te vayas, que no se te olvide darle like al video o dejarme algún comentario. También ahora puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte al canal dando click al botón que está ahora a la derecha de tu pantalla. Pronto irán llegando más gameplays y más reviews. Pero mientras tanto te recomiendo darle click al botón que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y los espero en mi próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!